Vámonos, 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 vámonos. Se fue por ahí hace como media hora. Ah, por ese lado, por ahí? Si, por ahí mismo derecho. Ustedes lo dije, que no puedo tener cuidado para allá. Ustedes en buena condición. Pero para que te pones de frente con la gente grande? Vamos a seguir buscando el verde. Prima Mary, yo no sé si yo le hubiera contado, pero aquí hay uno de los jefes que usted le cae en miedo. Pero, ¿cuál? ¿Cuál primo? El entrenador, el pelotero. Pero, ¿ustedes saben quién soy yo? Tráñalo para acá, para ver si nos mareamos, para que siga comprando. Dígame. Mare, me lo hubieras mareado, sacale todo lo que te fuera. Y después, moche y moche. Claro. Otra y ya, otra y ya. ¡Loco! ¿Tú viste cómo me tumbaste? Pero tú te estás volviendo loco, manito. ¿Por qué tú me tumbaste? Dime, ¿por qué? ¿Por qué tú no viste cómo me tumbaste? ¿Por qué? Camina, a ver. Yo no sé por qué tú me tumbaste. Camina, a ver. Hey, yo te voy a decir su vuelta. Ok. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Y eso, fíjense. Vámonos. No sé, le salió a Don Aprim. ¿Se acuerdan que esto me dio peligroso por aquí? ¿Para mí él estaba para allí contigo? No 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 ¿Cándo el diablo salió? Como si tiró un bucado salió por aquí Y doña usted no ha visto un pelotero aquí ven que esta y negro que estaba haciendo PIN Por aqui tú no lo ha visto? Si ahora mismo se fue por ahí hace como media hora Sí por ahí mismo Te lo dije que no pa je de descuidando pa ya Este en buena condición Pero para que te pongan en frente con la gente grande Vamos a seguir buscando el pelvé Muy bien patro la vuelta es asi es asi de hecho estamoslistos Míralo de donde viene el loco patrón, míralo de ahí. Patrón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Todo está hecho? ¿Y vinaron fue? Coronamos. ¿Coronaron? El trabajo está hecho. Mira, mira. ¿Qué fue lo que pasó? No, mira. Patrón entienda. Usted sabe que somos un ator. Le vendimos el bulto de que yo me iba a tirar la foto de verdad. Entonces vino y tropezó con él. Se paró ahí. Lo metimos en el agua. Se me mojaban, patrón. Tienes que buscarme más. Y le doy 200 más. Y a 12, 2 de 500. 200 más. Que hacen 1.200 que le estoy dando a ustedes. Patrón, yo te lo dije que mis muchachos... Patrón, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuál es el trabajo? Estamos activos. Muchachos, entranme allá, tranquilos, papá. Tendiendo los códigos, pues nosotros queremos ser grandes como ustedes. Primero se subió un escalón, después el segundo, porque yo no quiera subir el primero y después el quinto. Patrón, me va a dejar en el patio. Me va a dejar en el patio. Usted no se va a quedar... Usted no se enroche, tranquilo. Patrón, usted vio cómo fue la vuelta. Tú eres un sicario, tú un gante, lo que vamos a hacer. Ya tú eres mío, loco. Yo me siento bendecido porque de ser parqueador y limpiacarros, mira dónde yo estoy. Sea malo, sea bueno, papá Dios va primero. Oiga, que lo que vamos a llegar... Apunta el número. Vamos a llegar, vamos dándole pa'lante, vamos a avanzar. Y vamos a mandar... Dime, ¿qué fue? Cuéntame, ¿y ahora? ¿Qué es lo que te está pasando aquí? Los muchachos ahí aparecían de repente y me entran a golpe ahora mismo... Yo te lo dije, que esto por aquí es demasiado peligroso. Mierda, va uno pa' la casa, yo te dije que era ahí mismo. Mierda. Me di el duro. ¿Y cómo era ellos? ¿Cómo eran ellos? Uno ahí, todo viejo feo ahí, uno con tren y el otro un flaquito ahí. El sol cada vez se pone más, más, más agresivo. ¿Qué pasó? Ya, vamos a darle a donde aquí. ¿Está aquí? ¿Por qué cosa yo te tiro ahorita, oíste? A todos patrón, usted sabe que para lo que sea, para lo que sea que usted necesite, usted nada más me tiene que tirar. Usted me manda la ubicación y yo le caigo ahí, a di una vez. No, tranquilo, yo tengo una villa, por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Sabes? Va a estar todo heavy ahí, todo pago, tranquilo, uh, tú sabes. Ah, no, patrón. Yo te voy a tirar ahí, tú me frenes, oíste. A todos patrón. ¿Sabes? Las bendiciones. Yo me lo cuido y me lo protejo. ¿Está todo, está todo, está todo? ¿Y qué es lo que es, mijo? ¿El chamaquito te resolvió? Claro, es el tipo duro. Está todo, cualquier manera yo estoy aquí, yo te pongo bacano, oíste. ¿Está todo, mijo? ¿Sabes? Vete más, oíste, te me cuidas, con Dios. Rompe. Tú sabes, rompe. Hey, ya, ya. Patrón, ¿qué es lo que es, patrón? ¿Y qué es esa arena, patrón, se cayó corriendo? Sí, me caí allí. Oh, válvaro. Fue un pelcance allí, tú sabes. ¿Pero todo bien? No se lesionó ni nada por el estilo. No, no. Estamos feliz. Gracias a Dios, gracias a Dios. Estamos aquí para lo que sea, patrón. Está bien, está bien. Para que puedan. check the mic and make sure it sound right I don't think I'm going to play the music no, this is the internet that I'm going to play I think there's a beer no, no and you, what do you think you're going to play with that face? I'm talking, don't move I'm going to play the rhythm I'm going to play the rhythm I'm going to play the rhythm and it's like, how do you understand that I don't want to go to the word and it's like, you don't want to go to the word I'm going to play the rhythm this guy is more correct I like the rhythm what? of course well, this guy is even a beer it's true because if you want to go with me, it's correct and with me, it's not I don't want to wear the mask if I tell you something, you won't believe me tell me tell me, that I'm going to play this guy that guy is so crazy you really want to play this guy? you really like those guys like this? you're listening to this guy I don't know then, he's going to play this guy but not look at, have a type of type you're going to have one know it's a lack of life tuya pero para mí que yo me iban a atracar o algo no me quitar ni la cadena ni nada yo no entiendo oye hay gente demasiado mala fe en este mundo yo te lo dije a ti yo voy a subir a bañarme para la piscina ahorita ya tú sabes para que me metes malo y dale gracias a dios que no le pasó nada mano pero ese vino nosotros voy a vivir de temprano y no baja y que hay que cambiar esa vaina ah pero mira el manito donde llegó manito dame el favor que bueno que llegó ya y con el primo bien y tiene algo con el loco también anda porque tú no eres fácil dime hermanita a ver primo ¿cómo le cortaron sucia? muchacha full con lo que es menor ok estoy tranqui y cuéntame un bobela yo le hice algo a ustedes dos yo le hice algo ¿está bien? mira por detrás si yo le corto claro que eso está excelente donde está? allá arriba que se está bañando oye tú no sabes que lo mandé a dar un par de print y unos chamaquitos de fresco se la pusieron ahí ¿cómo así? full de arena está para arriba él no quiso darle para abajo así ay no pero tiene que estar para para llovelos yo le voy a decir ahora llámalos 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 pero no le pasó nada no 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 le pasó nada full de arena aquí está arreglo arreglo usted se le dañe a muchachos yo le dije dale prima hasta allí y aquí está la delincuencia aquí ya tú sabes déjame yo estaré un poquito caliente por aquí cuéntame yo quitarme esta ropa yo voy hasta aquí bro hey ya tú sabes yo voy a estar por aquí Chile está bien ay Dios mío ahora yo puedo pasar ay esta gente va acá adiós un niño yo no entiendo no no pero cada vez molé gracias a dios que no le pasó más de ahí no eso sí gracias a dios no le pasó pero mira un muchacho que ya está casi a filmar no 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 es mucho envidioso mira le gusta que lo lesionen o algo es que es mucho envidioso eso es cuando no se sabe estos son los mejores hermano nos dijeron se ver ahí para bañar mierda sí y yo yo me veo yo como tres vinos tres y usted va a traerse para casa porque usted está bien llamada para la casa pero no es que esta fiesta está empezando primo yo creo que pero prima Mary yo no sé si yo le hubiera contado pero es que hay uno de los jefes que usted le cae en Dios pero cual cual primo el entrenador usted es pelotero pero usted sabe quién soy yo tráiganlo para acá para ver si lo mareamos para que siga comprando pero dígame mareemelo bien mareado sácale todo lo que usted pueda tráiganlo para acá y después mucho y mucho claro usted sabe cómo es el tráiganlo usted sabe pero guillado dice que yo soy la más seria para que el gato todo ok no 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 ahora no puedo no 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 te quiero, muchachas, chicas. Vamos a fumar para acá. Jefe. Dígame, amigo. ¿Puedo entrar? Sí, entre, pase. Me pienso donde trago hoy. Ya sabes donde trago, que bien, que bien. De vez en cuando hay que hacerlo. Pero hoy tengo buena noticia. ¿Qué pasó? El chavo es de la prima que usted me está hablando. ¿La que trabaja allí? Sí, la prima mía. Sí, esa mía. Yo le conté lo que cuadramos. ¿Y qué es lo que? Que ella me dijo que a usted también le cae bien. ¿De verdad? Sí. Déjame darme los tragos entonces. Incluso ella me dijo que sí, que podría ir hace un tiempo para allá. Claro, yo voy. Hay un chapuzón en la piscina y paso allá, si no por allá primero. ¿Trabajo también también? ¿Vamos ahí? Sí, 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 sí. Me toca disfrutar. Ah, el mergante que viene de arriba. Aquí. ¿Qué es lo que mi gente? Oye, vamos para esos 100k, por favor, ayúdame con tu apoyo. Lo vamos a lograr. Son 100k para la placa. Nada más, rompimos. Bendiciones. Si a final de mes quiere ganarte 5000 en primer lugar, 3000 en segundo lugar o 2000 en tercer lugar, comenta este video en YouTube. Eso es lo primero. Después vas a Facebook. Sigue la página Alfredo Promotion TV. Lo busca en Facebook. Alfredo Promotion TV. Cierto, la sigues. Le tira a Cacto y me lo manda. Luego va al video que está ahí, al último video. Comentas un mensaje positivo luego que vea el video, porque voy a saber si lo viste o no lo viste por la retención. Deja su mensaje sumamente positivo y al final pone hashtag yo participo. Ya sabes, estarás participando. Pero recuerda que tienes que compartir el video con 5 de tus amigos. Compartirlo en tu perfil, etiquetar 5 de tus amigos. Ya sabes, estás participando. Tírame Cacturi por Instagram. Alfredo Promocero 1 en Instagram. Me manda Cacturi y lo estaré revisando todo y estarás participando. Ya saben, compartir el video. No hagan trampa para que estén participando. Recuerden, hagan el procedimiento bien para que el premio pueda ser dado. Porque si no lo hacen bien, no lo hacen completo. Entonces el premio no se le va a dar. Van y siguen al grupo. Mirenlo ahí. El grupo está ahí. Alfredo Promotion TV del grupo. Lo siguen también. Y cuando ustedes se unan, yo lo apunto aquí. Así que buena suerte.